Para esta receta, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a ocupar, en esta ocasión, masa azul. Si no conseguimos masa azul, no pasa nada. Yo la tengo cubierta con un baño húmedo para que no se seque. ¿Qué es la masa azul? Bueno, la masa azul viene, evidentemente, de un maíz azul, casi tendiendo a un color negro, ¿no? Que, evidentemente, cuando nuestro maíz que nosotros conocemos como el amarillo o el blanco, que tenemos nuestras tortillas blancas, pues es el de las tortillas normalmente. Pero no, en esta ocasión sí existe un maíz, así como un maíz rosa. Yo te voy a traer la próxima semana tortillas rosas. De verdad, para que veas cómo tenemos variedad de maíces. Se lo ha grabado, ¿eh? No hay nada que eche para atrás. No, ya prometí. ¿Qué es lo que hice? Nada más estoy viendo que mi aceite esté bien caliente porque tenemos que tener todo listo en la cocina. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros ya vamos con la tortillería y obtenemos masa azul. También tenemos nuestro relleno. Este relleno es de chicharrón prensado. Muy bien. Ya había platicado un poquito, Toñito, qué es el chicharrón prensado. El chicharrón prensado, evidentemente, son los recortes de la carne del cerdo y se hace con una prensa. Es una prensa fuerte que hace el círculo y, evidentemente, hay calidad de chicharrón prensado. Sí, sí, sí. Pero es riquísimo. Es riquísimo. Es riquísimo. En la cocina mexicana, ¿qué tal es? Uno de los... No es un platillo, es un acompañamiento. Exacto. Que probé fue una salsa roja con chicharrón prensado. No, no, no. Delicioso. Si alguna vez hacen salsa roja, agárguenle un poquito de chicharrón prensado y sabe delicioso. Un día les voy a hacer unas hamburguesas rellenas de chicharrón prensado. ¡Órale! 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 Ya también ya está grabado. Así como las tortillas rosas. Están, va a ser besos de chicharrón. Vamos a hacerlo chichabesos. ¡Órale! ¡Hombre! Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a agarrar nuestras manos, las vamos a humedecer un poquito y vamos a trabajar nuestra masa. ¿Por qué? Porque puede suceder que esté un... ¿Cómo se llama esto? Que esté un poquito... ¡Sáquese, José Ramos! No, que esté... Es que ya es el karma de José Ramos, hombre. No, que esté un poquito seca. Por eso yo tenía este paño húmedo. ¿Están de acuerdo? Bueno. Ahora, vamos a hacer bolitas. No importa que las hagas grandes o chiquitas. Aquí, en mi gusto, son medianitas. ¿No? ¡Hombre! Y cómo hacemos las bolitas, con este ritmo. ¡Báile, báile, Igrid! ¡Eso! ¡Báile, Igrid! Oye, eso depende del tamaño de la gordita que queremos, ¿no? ¡Claro! ¡Bien! ¿Te ayudamos? Sí, ayúdenme, pues. A ver. Pero con esta, porque esta ya está suavecita. Perfecto. Fuera, fuera niños, fuera todo. Fuera niños, exactamente. Fuera todo, fuera todo. Bueno, pues ahí está. Estas bolitas... ¡Oh! ¡Dala! ¡En reversa! ¡Mira, qué nomás! No, pero vete conmigo. Vete, vete, Gaby, vete, vete. ¿Listos todos por allá? Oye, pero así no la sí, ¿no? Una, dos, tres. ¡Ahora para adelante! ¡Ahora para adelante! Eso, ya está. Ahora sí, como dice José Ramón, ya estuvo bueno, ¿no? Ahora, al cocinar, señores. A continuar. A lo que venimos. Ok, este chicharrón prensado, ¿qué es lo que tiene? Nada más lo vas a cortar con tu cuchillo y lo vamos a sazonar con un poquito de cebolla, ¿sale? Ok, ya que tenemos esto, agarramos con nuestra mano un puñito del relleno. Puede ser de frijol, como los peneques. ¿A cómo los peneques? Puede ser de requesón, como los tlacoyos, de haba, de lo que tú quieras. En esta ocasión, como hoy es jueves y el cuerpo pide movimiento y grasa, ¿no? Pues sí, ya queremos que llegue el fin de semana. Entonces, vamos a hacerla de esta fritura. Aparte, en las calles de la Ciudad de México, es común que nos encontremos estos negocios, ¿sí o no? Exacto, sí. Gorditas, quesadillas. En el DF somos reantojadizos. Allá, ¿qué onda? En tu estado, ¿cuál es tu garnacha preferida? ¿Cuál es? Exacto, muy bien. Mándanosla. Ahí va. Ahí está. Ahora, ya que está el relleno del chicharrón prensado, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la bolita así. Y mientras yo sigo boleando, vamos a escuchar la defensa de Toñito. Yo boleé. ¡No, hombre! Venga, Toñito. Ah, las gorditas de chicharrón prensado con una de mis personas favoritas en este mundo, la Ingrid. Pues ya estamos, Toñito, José, Ray y Gaby. ¿Se acuerdan? Lo que llevamos fue a fritura profunda nuestras gorditas, pero yo ya tengo unas para que degustemos en familia. Buenísimo, buenísimo. Con una guarnición de nopalitos y una salsita verde que prácticamente, José, lo que hacemos es tomate verde, chilito serrano, agüita, nos ayudamos, lo licuamos y lo vaciamos. Pero ojo, yo te puse aquí unos trozos toscos de cebolla y por último le vamos a poner un poquito de cilantro. Es padre encontrarte esos tropezones ricos, ¿no? En la salsa, ¿sí o no? Así es, así es. Oye, ahora cuéntame, ¿los nopales lo hiciste como la otra vez con sal? ¿Se acuerdan cómo Toñito juró los nopales con sal? Lo mismo, lleva jitomate, lleva chilito, lleva cebolla blanca y el toque que es sal y pimienta y aceite de oliva. ¿Sale? Ánimo. Ahora, ¿quién quiere probar, chicos? ¡Eh, yo! ¿Todos? Sí. Ok, ya tenemos. Por favor, eh. Claro. Ahí te encargo, mija. Ya tenemos unas que previamente freímos y lo que vamos a hacer es que aquí están nuestras guarniciones cerca. ¿Ya vieron? Miren nada más. ¡Ay, chacarrón! Bueno, vamos a abrirlas, ¿sale? Ya frita y pues las vamos a llevar a la mesa, delicioso. Mira nada más. ¿Qué les voy poniendo? Sale, les voy poniendo el nopal y les vas poniendo crema, queso y salsa. Te la dejo, cerrar. Y las vamos a servir aquí. Ahí yo le pego. Ahora. Hijo. ¿Quién se niega a esta receta, chicos? De verdad. Y más siendo jueves. Aparte, es muy saludable. Aunque vaya en fritura, de verdad, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tiene verduras. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Así que aparte es jueves. Exacto. Mañana, mañana ya vendrá esta pao. O nos jalará las orejas y nos dirá, ¿saben qué, chicos? Eso no lo frían o también hácelo. Entonces, pues bueno, de alguna manera ahí nos vamos a defender nosotros. Pero lo bailado nadie lo va a quitar. Exacto. Nadie nos va a quitar lo bailado. Y aquí, en Cocineros Mexicanos, las recetas tienen bailongo. Acción o no. Ay, mira nada más. Ahí están, las gorditas de chicharrón. Necesitamos 500 gramos de chicharrón. Recuerden que tiene que ser el de su carnicero de confianza. Son 400 gramos de nopal. Tenemos 150 gramos de queso. Unos 100 gramos de crema. El maíz, que es la masa que tiene que ser de la tortillería. Y la tienen que pedir que sea un medio kilito. Y después solamente van a hacer el trabajo de cocer el chicharrón. Y ya lo tienen. Y armarlo con las manos. Y aquí ahí sí metan a los peques a la cocina. Oye, José, ¿cómo ves? ¿No te gustaría tener un buen... Cocineros Mexicanos